Dónde está la gata que nos habla Kiki, dan pa'lante. Dónde está el gorillo, Kiki, dan pa'lante. Vamos pa' la disco pa' nacer, le cante. Ahora. Dale pa' la barra, loco que tengo pa' allá, le canto. Le canto, 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 le canto. Pista número uno. 14.6 Pista número dos, 14.8 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!